La música de la Academia General Militar La música de la Academia General Militar ha iniciado los acordes de Orgía Dorada. Sus autores son Guerrero y Bellyó. La música procede de la revista La Orgía Dorada, la música incorporada posteriormente a la milita. El resto de las bandas de música se irán reuniendo sobre la música de la Academia General Militar. La música de la Academia General Militar La música de la Academia General Militar La música de la Academia General Militar La música van a rendir homenaje al músico militar retirado, comandante director músico Víctor Bueno-Bellenguer. El músico militar homenajeado es la figura más entrañable de todo el festival. Su designación se hace a propuesta de sus compañeros, lo que viene a representar un reconocimiento a su buena labor profesional y a las virtudes militares y humanas de un hombre ya retirado. Y si además el homenaje se le hace en su patria chica, tanto mejor. Don Víctor Bueno-Bellenguer recibe el homenaje de la música militar española en su tierra, dentro de la quinta región militar, que en su mayor parte es Aragón. La agrupación musical de todas las bandas, bajo la dirección del comandante director músico retirado Víctor Bueno-Bellenguer, va a interpretar Marcha a Mar, original del propio homenajeado. En este momento se le entrega un recuerdo de sus compañeros de armas. Un recuerdo también de sus compañeros músicos. Una vida dedicada a la música militar y a la actividad de canciones. Comandante. Vamos a cogerla para decidir ya. Muy bien, última. Porque si no, ahí. Comandante. ¡Gracias! 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 Se retira el comandante director músico Víctor Bueno Belenguer, homenajeado este año por el resto de sus compañeros militares. Acto seguido, todas las músicas y bandas. Las siete bandas participantes, bajo la tuta del director artístico del festival, Agustín Bergumeu Salazar, van a hacer una ofrenda a los caídos de los ejércitos de España, mientras suenan los acordes del toque de oración. ¡Gracias! 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 Por último, llega el momento solemne en el que todas las músicas y bandas van a interpretar el himno nacional español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!